He buscado palabras En la poesía Para cantarle bello a la tierra mía Porque no quiero irme de su universo Sin dejarle en el alma Mi mejor verso He robado a las flores Lindos colores Para pintar la tierra de mis amores Y gozar ese verde de sus montañas Con sonar de marimba En sus madrugadas La nostalgia desborda mi pensamiento Y en mi pecho se anida este sentimiento Quiero que sea el grijalba mi hogar postrero Y mi espíritu vague en el sumidero Y seguir siendo libre como es el viento Como surcan las aves su firmamento Quiero seguir durmiendo en ese sueño eterno Sintiéndote tan mío Mi Chiapas Bello Música Y pedirle a la selva de sus inciensos Y perfumar con ellos todos mis sueños Voy a tatuar con besos todos los días Su cielo tan hermoso de fantasía Y disfrutar eternos atardeceres En el mágico encanto de sus mujeres Y mirar serpenteando sus bravos ríos Donde han pagado siempre los sueños míos La nostalgia desborda mi pensamiento Y en mi pecho se anida este sentimiento Quiero que sea el grijalba mi hogar postrero Y mi espíritu vague en el sumidero Y seguir siendo libre como es el viento Como surcan las aves su firmamento Quiero seguir durmiendo en ese sueño eterno Sintiéndote tan mío Mi Chiapas Bello Música 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 Música